Ya seguimos de vuelta en este espacio, verdad, que nos ayuda también a reconocer cómo desde otras universidades, en este caso como la Universidad del Bío Bío, podemos disfrutar de distintas actividades tan enriquecedoras y especiales y en esta oportunidad vamos a hablar justamente del proyecto Future Mass Art, que es industria creativa y cultural y cómo justamente este tipo de iniciativas pueden ser tan importantes no solamente para la Casa de Estudios, sino que también para la cultura y para tantos temas a nivel regional e incluso nacional. Sí, bueno, la industria creativa en general, cómo se han ido tomando nuestra región, región del Bío Bío, del Ñuble, además queremos saludar precisamente a la directora del proyecto Future Mass Art y además académica de la Universidad del Bío Bío, Jimena Larcón. Jimena, un gusto que nos puedas acompañar. Muchas gracias, un gusto también. También quien se suma a esta entrevista a esta hora de la mañana, Sergio Corián, quien es profesional argentino, experto en marketing. Bienvenido, Sergio, un gusto que te sumes a esta entrevista. Buen día, muchas gracias a ustedes. Y Gino Ormeño, quien es coordinador del proyecto y además también académico de la Universidad del Bío Bío, Gino Wost. Muchas gracias. Bueno, partamos desde los orígenes y me gustaría que, bueno, Jimena, podamos comprender cuáles han sido finalmente los principales objetivos de un proyecto como este y qué hace como universidad que justamente se enfoquen en este tipo de proyectos que sin duda son tan enriquecedores tanto para la región como para el país. Sí, bueno, encantada de compartir esta experiencia. En realidad es una experiencia que empezó hace 10 años atrás con la Fundación de Distrito de Diseño. Tú te debes acordar, nos entrevistaron en esa oportunidad. Fue un proyecto emblemático que principalmente consistió en visibilizar únicamente al sector diseño y fundar un distrito de diseño en el Gran Concepción. Un trazado territorial que integraba no solamente empresas de diseño, sino que también todo el sistema que significa, desde el punto de vista del turismo, poder visibilizar hoteles boutiques, restaurantes, cafés, pero que en todos ellos estuviera presente la componente de diseño y arquitectura. Hemos hecho un camino largo de 10 años para concretar este proyecto Future Mass Art que concluyó ayer con la integración de otros 5 sectores que son arquitectura, música, audiovisual, artes visuales y la danza. Entonces, estamos felices hoy de haber cumplido 24 actividades en 24 meses que favorecieron principalmente las componentes de capacitación, visibilización, dinamización, articulación y también la fundación de la Corporación Future Mass Art, que en el fondo entrega alguna independencia a un grupo de 17 emprendedores multisectoriales para emprender acciones para favorecer a sus sectores. Importante, 24 actividades ahí, Gino, también respecto a destacar dentro de las más relevantes, las que puedan destacar y cómo convergen también todas estas disciplinas, porque para mucho quizá el concepto de industria creativa puede ser nuevo, pero ya se ha estado instalando en nuestra zona hace bastante tiempo y lo fundamental también de este trabajo colaborativo. O sea, yo creo que hablar de lo más importante o más relevante, creo que primero hay que entender un poco el estado de los participantes, porque comienzan, cierto, como receptores donde son capacitados y luego cuando van, cierto, comprendiendo, comienzan a ser receptores protagonistas. Y luego se van encontrando con ciertos hitos y actividades que lo vuelven protagonistas absolutos, como por ejemplo el desarrollo de la plataforma, donde ellos a través de la capacitación anterior comprenden qué debiera ir en esta plataforma donde van a mostrar las imágenes de sus trabajos, cierto, y descripción de su trabajo. Luego de eso viene, por ejemplo, la gira tecnológica, en donde ellos van con una visión distinta, hay representantes por sector y luego ellos hacen la transferencia a sus pares. También podemos destacar, por ejemplo, la conformación de la corporación, donde, cierto, ellos se independizan del proyecto que nosotros desarrollamos inicialmente y comienzan ellos a tomar sus propias decisiones. Y por último, cierto, más protagonista aún, cuando ellos lanzamos recién ayer el libro Portafolio, en donde, cierto, se centra en el trabajo que ellos han realizado durante mucho tiempo y al mismo tiempo las posibilidades que pueden entregar a ciertas soluciones de necesidades de la región. Sí. Sergio, bueno, yo como actriz estudié teatro y muy poquito nos enseñaron de marketing y de todas estas estrategias que sin duda hacen que nosotros podamos desarrollarnos de mejor manera como profesionales. ¿Cuál es la importancia de justamente poder entregar este tipo de herramientas como el marketing a las industrias creativas, a las industrias también culturales, para que justamente podamos ir creciendo un poco más cada día en torno a lo que tiene que ver con nuestra labor, en la cultura y etcétera? Qué lindo cómo encaraste el tema, porque dijiste yo como actriz, te puedo asegurar a ti como actriz, a mí quizás en otro país, como arquitecto, a cada uno en la carrera que haya hecho, en ninguna carrera se enseña a vender lo que aprendes dentro de la carrera. Ahí está el gran tema. Me centro en las carreras de diseño que tienen que ver, en las industrias creativas que tienen que ver con este proyecto y quienes ejecutan esos proyectos creativos, diseñadores, audiovisuales, arquitectos, músicos, saben hacer muy bien ese algo que hacen. Lo que no aprendieron, como tú dijiste, es a que los demás sepan lo que ellos hacen y hay un motor importante en el proyecto que dirigen Jimena y Gino, que tienen que ver que es no solo que lo sepan los pares de la región, sino que lo sepan en todo el país y que lo sepan en el mundo. Esa es la gran cuestión. Entonces, ¿qué es el marketing? Y si ir a buscar quién puede comprarles lo que ellos hacen, lo que ellos producen. Y ellos, lo que vi en estos dos días que estuve acá trabajando con ellos, dando workshop, es que tienen una gran pasión por lo que hacen. Ahora, la parte que sigue en el proyecto es que no solo lo puedan mostrar, sino que aparte puedan vender. Eso es parte de dinamizar la economía en todo esto. Creo que es ahí el tema. Sergio, y bueno, aprovechando ahí tras Andino, viéndolo desde lo macro, llegando a Chile, y la diferencia también dentro de este posicionamiento de la industria creativa, lo que has podido ver también acá en nuestra zona, este trabajo con este proyecto en particular, y ese impulso que hay que darle a las personas, lo que tú señalabas, no se les enseña con workshop, con este tipo de actividades, cómo beneficia también. Y muchas veces sabemos que el chileno de repente como que bajaba un poquito la revolución, de creernos el cuento, que ustedes saben bastante de eso también, de venderlos los productos súper bien. Pero no desmerezcamos al chileno, vuelan los chilenos, vuelan. Digo, en todos los países donde pude estar, todos dicen, pero acá somos más que dados, no sabemos. Soy adicto, y todo chiquitito. El idiosincrasio de acá aparecería. Pero el dato es el mismo. Creo que todo esto se nivela en la palabra actitud. No es el chileno. ¿Qué chilenos tienen actitud de hacer, de ir hacia adelante? ¿Y quiénes están esperando todo? Que se los den todo. Gracias a, entendí el programa que dirige Jimena y Gino, que acá hay una cadena de sumar para que tengan actitud. Desde el gobierno, desde cada una de las entidades, para apoyarlos, casi empujarlos. En términos futbolísticos diríamos, arengarlos, para que hagan. Y vos podés arengar, pero tiene que ver en la actitud y en la personalidad de quien lo tome. Y algunos, por más que le des, le des, le des, no van a ser, no se van a mover. ¿Sí? Sí, Gino y también me gustaría, Jimena, que ambos me pudiesen comentar ¿de qué manera sienten que esta corporación Future Mass Art puede, de cierta manera, contribuir a la industria creativa? ¿Cuáles son sus principales alineamientos, sus objetivos que justamente van a ayudarnos, ¿verdad? A todos los que estamos inmersos en esta industria. ¿Y tú, Jimena? ¿De verdad? Bueno. Bueno. Mira, en realidad, la fundación de la corporación es un hito súper importante para todos nosotros. Digo, para la academia, para todos los que componemos el sistema de industria creativa y cultural. Porque por primera vez y luego de 10 años logramos que los distintos sectores se unan bajo una figura jurídica real, digamos. No solamente está la intención de colaborar, sino que tienen una personalidad jurídica, como dicen los abogados. Entonces, es muy importante porque desde esa vereda ellos van a poder acceder a distintos fondos concursables, tienen también una presencia en bloque para presentarse a distintas organizaciones y tener un respaldo. En este minuto son 17 las personas que lo componen, pero el proyecto en total contó con la participación de 80 emprendedores de los distintos sectores. Entonces, la idea ahora es que la corporación abra la posibilidad de que otros integrantes también participen de esta organización y así poder potenciar entonces en bloque la fuerza de la industria creativa y cultural de la región. Yo pienso que también es muy importante poder abrir hacia otros sectores, no solamente los seis sectores que fundaron o que impulsamos a que fundaran esta corporación, sino que también abrirlos hacia los otros muchos sectores que también existen en la región del Bío Bío y que son tan valiosos como los sectores con los que hemos iniciado esta corporación. Y lo que esperamos como universidad, porque esto es como una especie de hijo, ¿cierto?, que nosotros hemos entregado a la sociedad hoy, es que ellos efectivamente concreten acciones, que concreten un plan de acción, que tengan unos objetivos trazados, principalmente para potenciar la competitividad y la rentabilidad de sus sectores. Ha sido muy importante tener a Sergio acá porque ha reforzado la idea de poder vivir de lo que hacemos, digamos, generar recursos, no solamente ser más competitivos, sino que también ser más rentables. También la mirada hacia alcanzar otros mercados, no solamente el mercado regional y el mercado nacional, sino que también mercados internacionales. Y ese ha sido el tema que hemos trabajado principalmente en estos últimos meses. Asesorías personalizadas, coaching que entreguen nuevas herramientas a nuestros emprendedores para poder estar mejor preparados, para enfrentar, digo enfrentar porque es una competencia enorme la que hay, o una incompetencia, como decía usted, que sin duda requiere una fuerza en bloque para abordar esos nuevos mercados, esas nuevas oportunidades. Gina, ¿y en tu caso de qué manera crees que va a ser un aporte justamente a esta corporación? O sea, después de lo que dijo Jimena, cierto que está casi todo dicho, creo que es importante dejar un poco ese mensaje de algo, cierto, por lo general, todos piensan que el proyecto Future Massart queda hasta acá, porque ayer cerramos, cierto, pero creemos que esto da continuidad, cierto, a un proyecto a través de la corporación. Creo que eso es lo más importante y que antes no se había hecho, por lo menos. Claro, o sea, nace, le enseñaron a dar sus pasitos, quedó ahí, ahora tiene que ir caminando solita. ¿Qué ve? Hay con la curiosidad, ¿incompetividad? ¿Por qué lo asignaba? ¿Porque nos faltaba la herramienta? No, no, no. La mayoría, ayer tuvimos una charla interesante en el cierre y un arquitecto, para un colega mío, decía, no, porque aquí somos muchos arquitectos, ¿sí? Y hay poco cliente. Claro. Entonces dice dos preguntas. Uno, ¿por qué hablas de aquí? ¿Y por qué no te puedes mover? Porque yo estoy a 2.000 kilómetros de mi casa. ¿Y por qué no te puedes mover 2.000 kilómetros tú también? O 200 kilómetros. Y el segundo es que no hay nada mejor que la competencia. Sí. O sea, el problema no es que haya muchos, el problema es cómo tú te distingues entre ellos. El problema no es si saliste primero, segundo o tercero en el campeonato, el problema es si te anotaste en el campeonato, si eres capaz de, y si te dieron la inscripción en ese campeonato. Y el campeonato, sobre todo en las industrias creativas, que lo compran, en muchos casos, clientes finales, ¿sí? Alguien que contrata un diseñador, un producto, compra lo que sea, es un campeonato que hay que jugarlo en la cabeza de la gente. Y lo primero que tienen que saber es que vos naciste y que vos haces lo que haces. Porque mucha gente en su taller hace cosas maravillosas, pero no sale del taller para que los demás lo conozcan. Y a veces sale a donde le queda cómodo y no a donde están sus clientes. Jimena, ahí estamos viendo algunas imágenes que acompañan la actividad que se realizó ayer. Si nos pudieses contar detalles, cómo fue de importante también el tener a tantas personas disfrutando de esta taller y esta exposición también que se fue vivenciando. Sí, ¿sabes qué? Fue muy emotivo para nosotros este cierre, porque de verdad fue un proyecto emblemático, en el que, reitero, logramos cosas que nos habíamos propuesto hace muchos años y que por fin pudimos concretar. Entonces, no son solamente ideas, sino que son ideas que se lograron implementar en esta etapa. Sabemos que siempre ha sido un proceso. Conversábamos en estos días, hace 10 años, muy poca gente sabía cuáles eran las empresas de diseño, cuáles eran las empresas audiovisuales, cuáles eran... Hoy contamos con plataformas que comunican y con muchas acciones, en este caso 24, pero los proyectos anteriores otras 30 y así. Entonces, ayer tuvimos algunos hitos importantes como visibilizar de manera amplia todas las iniciativas y acciones que logramos concretar. Pero quiero mencionar una cosa en especial. También ayer hicimos un reconocimiento a una de las integrantes de la corporación, la integrante que tiene más experiencia, que tiene también más años, con mucho orgullo. Yo diría que tiene la energía que muchos jóvenes a veces no tienen, o digamos, siento que tiene hasta más energía que yo, por decir así, de manera informal. Y quisimos reconocer a María Luz Aguilar porque ella es una persona de realmente un carisma increíble, impresionante. Y quisimos reconocer su obra y también a ella como persona porque es alguien que nos ha abierto camino a todos los que venimos más atrás. Y el libro se lo dedicamos a ella, justamente por eso. Así que el rector de la universidad y también Iván Valenzuela del gobierno regional, que es quien financió esta iniciativa, entregaron un reconocimiento a María Luz por su increíble trayectoria y por su increíble energía puesta en llevar adelante, abrirnos camino en el ámbito de la industria creativa y cultural. Perdón, ¿qué edad tiene María? No, no puedo decir. Es una señora grande, en serio. Sí, pero tiene un espíritu súper joven y eso la verdad que nos motiva. Mira, fue importante porque había también estudiantes, emprendedores, gente de la academia, del mundo privado. Entonces, a nosotros con Gino como equipo, nos pareció súper importante poder destacar ese valor que es el valor de la actitud, que es también algo que tú has recalcado mucho estos días. Sí, pues lo cualificaba en la idea de repente, nos vamos muy en lo que podemos contar y todo, pero estas cosas, este plus y Gino, lo que señalaba Jimena precisamente, lo público, lo privado, la academia, los territorios también, porque acá ya quedó más que claro que es que trabajar en equipo, con proyectos de esta categoría, también lo que significa ir abarcando y por qué no ir cruzando fronteras, como señalaba acá Sergio. Lo que significa obviamente ese trabajo colaborativo, lo que han podido hacer en este proyecto en particular. O sea, a ver, creo que es importante una cosa puntual y lo privado, lo público, ¿cierto? Es importante trabajar y hacer un cruce, pero también es importante involucrar a las nuevas generaciones. Creo que son ellos, ¿cierto? Se nos acercaron al término de la actividad, dándonos las gracias por la invitación. Ellos sienten que con esto van entendiendo, ¿cierto? Lo que viene luego cuando salgan y sean profesionales. Entonces, para mí, por lo menos como académico, creo que para Jimena igual, lo importante es lo que viene. Y creemos que estamos también haciéndonos cargo de esa formación, no solamente en el aula, sino también, ¿cierto? Abriendo las actividades que nos corresponden como proyectos, ¿cierto? Para poder entregar a las nuevas generaciones. Sí, les agradecemos la oportunidad de poder conocer proyectos que justamente puedan ayudar a desarrollar las industrias creativas y a todas las personas que apuestan también por hacer proyectos que son tan interesantes a nivel regional y nacional. Así que esperamos prontamente tener más información con respecto a esto. Muchas gracias a cada uno de ustedes por justamente estar con nosotros contándonos tan interesante noticia que nace desde la Universidad del Bío Bío. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Gracias.